Y bien amigos, que tal, como están? Saludos amigos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, Estados Unidos, Colombia y todos. Aquí estamos nuevamente, miren como su canal El Salvador en el campo, siempre es un gusto verles. Y algo un poco diferente, aunque ya se los había adelantado. Aquí les vamos a mostrar este, como le puedo llamar, terreno, que en total forman 585 manzanas, que están en Santa Bárbara, Honduras. Y que para alguien interesado, pues pueden preguntar, ya que se venden. Entonces, para que usted los pueda examinar, vamos a mostrarles en este episodio, parte de este terreno. Son 585 manzanas, es bastante verdad, que están disponibles en este lugar. Y aquí les vamos a dar unas imágenes en drone. Y también unas en tierra, aéreas y en tierra. Todo para mostrarles que miren, estas imágenes son en pleno verano. Pero como ustedes pueden ver, todo reverdece. Porque aquí lo que más abunda es el recurso más codiciado, que es el agua. Agua tan abundante, que ya la van a ver de cerquita, que incluso se le puede indicar el cauce a seguir, para que riegue ahí cualquier cosa que usted cultive. Comprobadísimo que cualquier cosa que usted siembre, se le va a dar aquí. Árboles frutales, y otro tipo de cosas, para la ganadería no se diga. Hay incluso lagunas artificiales, para poder hacer cultivo de tilapias, imagínense ustedes. Así que es una buena oportunidad para gente inversionista, que piensa en grande. Ahí están, verdad, estás. Este terreno. Bueno, de hecho, les adelanto que no va a ser el último video, y que ustedes digan que queremos ver más, porque les vamos a seguir mostrando. Solo quiero captar su interés en este momento, y que se vayan haciendo una idea, de cómo es acá, todo lo que está aquí disponible, en este lugar de Honduras. Si usted quiere información más detallada, pues puede llamarme a mi teléfono. Es el más 503-7815-3917. Su servidor Ricardo Escobar le va a atender. Puede ser un mensajito, puede ser ahí una llamada. Vamos a tratar de corresponder, para que usted quiera más información. Voy a tratar de darles la mayor posible en este video, pero igual, verdad. Ahí ustedes pueden llamarme, por si después quieren también el contacto del dueño, de quien lo pone a la disposición, y así pues poder entenderse de manera personal. Y espero que ya esté deleitando su vista a todas estas imágenes. Y, ¿saben? Mientras ven el video, también me gustaría ahí que nos comentaran. Incluso los que están ahí diciendo, no, pues ese video no es para mí, porque, o sea, comprar eso no está en mi alcance. Pero también díganme qué les parece, verdad, y la imagen, cómo se ve. Si Honduras, amigos, es como un eso, porque la zona quizás más vecina de nosotros aquí, la zona sur de ustedes, estamos hablando aquí del inicio de Canal Seco, o Hicaro Galán, o Tapachula, todo eso, perdón, Tapachula, Choluteca, no sé por qué confundo. Ahí me perdonan. Choluteca, Choluteca, Tapachula, Choluteca. Y perdón a los amigos de Tapachula, que todavía no tengo el honor de conocer, como si Choluteca, pero se me cruzan las palabras. Ahí, perdón. Pero díganme, porque ahí sí se parece bastante a los lugares que mencioné, a lo que es El Salvador, la gran parte de El Salvador, es bastante caluroso. Son poquitas las partes que quedan en alto, y sí, es un clima bastante fresco. O la zona occidental del país, que también algunas zonas, pues, es un clima sin llegar a ser congelante, pero sí es bastante agradable. Pero lo que digo aquí de esta zona, miren, es pleno verano, pero de repente tiene unos paisajes que en El Salvador, y donde yo vivo específicamente, solo los vemos en época de invierno. Aquí incluso, para que se ubiquen, estamos cerquita, por no decir a las orillas, ¿verdad? Pero cerquita del lago Yohoa. Así es que, coméntenos ahí. No necesariamente que quieran comprar terreno, sino que comenten ahí para interactuar en el video. Pero voy a repetir el dato, son 585 manzanas de terreno, cultivables, muy bonito, abundante agua. Y no sé si me quedo corto, o si usted piensa, pero cuando yo digo abundante agua, créanme que me refiero a agua, agua, ¿verdad? Es bastante, bastante agua. No un chorrito, no, no, no. Es muchísimas aguas. Es que es interminable, no se acaba. No se acaba. De repente uno dice, sí, también aquí, mira, hay lugares, pero aquí es agua que no se acaba y prácticamente corriendo todo el tiempo. Así es que lo que usted quiera sembrar hay de todo, ¿verdad? De todo, todo, todo tipo de sembradillos. En algunas zonas ustedes van a ver ahí cómo se cultiva el café. Bueno, y otras otras cosas. Pero sí, las frutales, el zacate para el ganado. En fin, mucho, mucho ahí de lo que alguien, pues, condición de emprender, de inversionista, ahí puede aprovechar esta, esta, lo voy a llamar oferta, porque se está ofreciendo ahí para ustedes. Entonces, le agradecemos que hayan confiado en nosotros como canal y salvarán el campo para dárselos a conocer. Incluso si usted dice, pues, ¿no? Yo no solo, no hay mucho de terrenos, pero conozco a alguien, pues, hágale la bollita, dele mi número, que es el más 503-7815-3917. Compártase, le diga, leí, que me puede llamar para darle más detalles sobre este lugar. Y como les digo y les prometo, van a ver más episodios más adelante para que ustedes puedan ir haciéndose mejor idea de qué es lo que, del lugar, ¿verdad? Porque aquí realmente, aún con las imágenes aéreas, no lo han visto todo, pero sí lo que alcanzaban a ver, sí es lo que abarca. Y no les estoy exagerando, se los prometo, se los prometo. Van a ver todas las imágenes que pudimos y aún con todo el material, aún así nos quedamos cortos porque algunos lugares ya no pudimos acceder, más que todo por factor tiempo, ¿verdad? Solo estuvimos un ratito, una mañana. Si hubiéramos llegado con más tiempo, probablemente hubiéramos podido hacerles ver más, pero creo que con esto ya ustedes se van a hacer una muy buena idea de lo que es. Así es que, ahí queremos agradecer, por cierto, al equipo de la Dina Channel que nos facilitó el drone para poder hacer estas imágenes. Así es que un saludo para ustedes del canal Dina Channel y todo su equipo para también estas imágenes. Pues bien, aquí ya estamos finalizando. Gracias a todos ustedes que aguantaron llegar hasta aquí, ¿verdad? En este video. Pues miren cualquier cosa, como les digo en la caja de comentarios, comenten, opinen que eso es lo que nos da vida, nos ayuda a ver cómo está el ambiente. Y recuerden que también tenemos Facebook, nos pueden buscar por ahí por Facebook, también nos pueden escribir por el Facebook. Ahí pues está disponible el WhatsApp de Christian, el WhatsApp mío. Ahí vamos a estar pendientes de todos ustedes. Es que esperamos que este video les haya servido hasta para que se refresquen con este calor. Y si están en una zona que hace frío, pues que les relaje la mente y el corazón, ¿verdad? Saludos a todos ustedes, amigos. Y nos seguimos viendo siempre aquí en este su canal. El Salvador en el campo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!